¿Qué es el sector privado europeo ante las migraciones climáticas? ¿Qué papel cumple el cambio climático en los fenómenos migratorios y cómo está condicionando la vida de millones de personas y de buena parte del territorio del planeta? En aquel momento, hace cinco años, se empezó a investigar cómo el cambio climático afectaba todo esto y a lo largo de este tiempo hemos ido profundizando en los diferentes fenómenos que tienen que ver con las migraciones, con los desplazamientos y todas las afecciones que esto genera. Si el primer informe hace tres años aproximadamente iba destinado a ver cuál era el estado del arte del conocimiento de este tema, es decir, qué es lo que las evidencias nos estaban diciendo, qué conocimiento teníamos, qué sabíamos de todo el tema de las migraciones climáticas, Un año después, el siguiente informe lo dedicamos a ver cómo afectaban las migraciones climáticas de forma específica a las mujeres y por eso pusimos la atención en ver la relación entre migración climática y género. Tres elementos que en estos momentos explican buena parte de las cuestiones que están pasando en el mundo, cambio climático, movimientos migratorios y brecha de género. Aquel informe lo cierto es que tuvo una repercusión importante, nos permitió conocer muy de cerca la realidad de muchas mujeres que están sufriendo el cambio climático de una forma especial por el territorio en el que vive y cómo la migración está siendo en algunos casos una salida probablemente para las que mejor lo tienen, porque como es sabido, aquellas que todavía lo tienen mucho peor son las que no migran, las que se quedan y eso lleva aparejado una serie de consecuencias. Bueno, pues en ese marco, que todos los informes se pueden descargar en la página web de CODES, Fundación Ecología y Desarrollo, en ese marco nos planteamos este año seguir abordando la perspectiva de las migraciones climáticas desde un ángulo un poco diferente. Se está empezando a trabajar en el ámbito de la Unión Europea una directiva de vida de diligencia que va a orientar y que va a obligar en algunos casos a las empresas a considerar de forma especial sus políticas en relación con el medio ambiente, en relación con el cambio climático y también las repercusiones que ésta tiene a nivel general sobre un montón de fenómenos como el de las migraciones climáticas. Por eso hemos querido centrar la atención esta vez en ver cómo el papel de las empresas, principalmente de las empresas europeas, está afectando a eso que llamamos las migraciones climáticas y sobre todo con un foco muy importante puesto en qué es lo que esa directiva que se está debatiendo en estos momentos o que se está empezando a trabajar, qué es lo que esa directiva debería recoger para ser una herramienta eficaz de manera que los comportamientos de las empresas sean lo más responsables posible de forma que eviten generar esos daños al cambio climático que provocan después las migraciones climáticas. Este es el foco de nuestro informe con este título, el papel del sector privado europeo ante las migraciones climáticas que hoy presentamos, que se puede descargar ya desde la página web Migraciones Climáticas y también desde la página web de CODES, de Fundación Ecología y Desarrollo. Y para presentarlo hemos invitado hoy aquí a tres personas absolutamente claves en la elaboración de este informe. En primer lugar, tendrá la palabra la profesora Susana Borrás. Ella es profesora experta en Derecho Ambiental y Derechos Humanos de la Universidad Rovira Virgili y ejerce la dirección académica de este proyecto. Tendremos también a Beatriz Felipe, a la autora del informe. Hola Beatriz, buenos días. Beatriz ha elaborado los tres informes y creo que esta vez se ha metido a fondo en conocer los detalles de lo que esa directiva puede suponer. Y tenemos el gusto de que nos acompañe Joaquín Nieto. ¿Qué tal Joaquín? Buenos días. Representante en España de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, una entidad que tiene mucho que aportar y hay mucho que decir acerca de cómo las empresas tienen que responder a estos retos que tenemos por delante. Así que, para empezar, le querría dar la palabra a la profesora Borrás, que la tenemos desde su despacho en la universidad. Susana, buenos días. Buenos días. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con todas vosotras y vosotros la presentación de este informe. Creo que este informe representa un paso muy importante en el trabajo que, como había comentado Cristina, venimos haciendo desde hace un tiempo, desde CODES, en relación a la necesidad de visibilizar, proteger y reconocer la realidad de muchas personas en el mundo que se ven obligadas a dejar sus hogares precisamente por todas estas disrupciones, degradaciones ambientales y climáticas que estamos atravesando en un momento de múltiples crisis y emergencias que se van solapando, se van visibilizando o invisibilizando en función de cada momento. En todo caso, este informe, que aprovecho para reconocer la grande labor que ha hecho la profesora Beatriz Felipe, representa, como os decía, un paso muy importante en ese proceso de dignificación del derecho a emigrar, especialmente en un contexto tan complejo como es el del cambio climático. De hecho, ya la propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconocía que nunca antes el mundo había conocido antes una amenaza tan grave para los derechos humanos como la que constituye el cambio climático. Y el cambio climático nos va a afectar a todos, nos afecta a todos, pero sobre todo a aquellas personas que precisamente en distintas partes del mundo están más expuestas y que menos han contribuido a generar esta situación de calentamiento global. En este informe, el propósito era centrar la reflexión y el estudio respecto a la migración climática no como una secuela de la emergencia climática en sí, sino más bien como un resultado de aquellas actividades que han llevado a cabo a lo largo de los años los actores privados responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel científico, hay múltiples evidencias que nos sitúan en que son unas 100 empresas en todo el mundo las responsables de las emisiones de más del 70% de los gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero impactan en el sistema climático, pero afectan especialmente a aquellos territorios más vulnerabilizados, más escasamente resilientes a estos cambios producidos por estas transformaciones. Y de hecho, lo estamos experimentando ahora mismo. A nivel global estamos viviendo lo que llamamos la era de las consecuencias, que la contextualizamos en esta era del antropoceno o capitoloceno, y que expone a toda la humanidad a múltiples crisis y emergencias. Y el cambio climático es una de ellas, pero el cambio climático es una de las emergencias que se ha ido gestando a raíz de toda una evolución histórica de una serie de acciones y decisiones humanas que han expuesto a esta realidad que ahora nos estamos encontrando. Y de hecho, es necesario constatar que hay una fuerte relación entre lo que es riqueza, uso de energía, consumo y emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay claras evidencias que los países que más están beneficiando desproporcionadamente de estas actividades son los que más han contribuido al cambio climático y que son los menos expuestos. Estoy hablando de los países del norte global. Pero es importante reflejar la necesidad de distinguir entre las responsabilidades individuales de aquellas responsabilidades corporativas, políticas y aquellas especialmente de los actores privados. Y en el hilo conductivo de este informe que nos lleva al análisis de la diligencia de vida, hay un hilo conductor muy importante, que es la justicia climática. La justicia climática necesariamente nos interpela a visitar las consecuencias de esta situación de emergencia climática, pero también las causas de esta emergencia. Desde una perspectiva, sobre todo, de derechos humanos y equidad, haciendo especial hincapié a la necesidad de hacer del imperativo moral un imperativo legal. Y este es nuestro propósito, para poder responder a un sistema económico impeante, hegemónico, que sobre todo es el gesto a finales de la revolución industrial, pero que ha sido totalmente ciego, incapaz de tener en cuenta los límites ecológicos del planeta. Y sobre todo el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de esta huella corporativa del carbono. Pero lo peor de todo es que dentro de estas causas se generan estas consecuencias, que como os decía, se añaden a procesos ya estructuralmente de empobrecimiento, de desigualdad y que se ceba en aquellas sociedades con escasos recursos y en estructuras políticas débiles. Por eso en el informe lo que queríamos es dar un enfoque integrado, basado en derechos humanos, pero sobre todo en este concepto de justicia climática, con el fin de fortalecer los derechos de las personas que emigran por razones climáticas, pero también conocer estas causas que subyacen en estas responsabilidades, con el fin de reducir al mínimo y afrontar lo que es una realidad, que son los movimientos migratorios que son una respuesta a los afectos adversos al cambio climático. Y de ahí, pues que la necesidad de responder a estas responsabilidades causales era necesario analizar esta intervención de los actores privados en este sistema del capitalismo basado en los combustibles fósiles, cuya matriz productiva y de consumo, pues como he comentado, ya están sobrepasando y compitiendo con los procesos naturales, comprometiendo evidentemente los derechos por el sistema global de vida. Y cuando hablamos de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pues estamos hablando ya sea de deforestación, contaminación de cuencas, el avance de la frontera agropecuaria, todas aquellas actividades que de forma directa o indirecta, respondiendo a políticas del norte global, pues están impactando de una forma muy agresiva en el ecosistema global, e incidiendo especialmente en aquellos núcleos de población más vulnerabilizados. Y para responder a esta realidad que nos expone de forma diferencial a la población mundial, a esta otra gran emergencia que es la climática, pues a nivel jurídico se han ido generando diferentes respuestas. Respuestas que han venido, por ejemplo, desde el ámbito judicial, por la proliferación de litigios estratégicos, como una herramienta para hacer cumplir la responsabilidad de los actores del sector privado, principalmente como comentaba la industria de los combustibles fósiles, por su responsabilidad por haber perpetuado de forma histórica, actual y deslocalizada esta emergencia climática. Tenemos casos abiertos como el de la Comisión de Derechos Humanos en Filipinas, que actualmente está investigando 50 empresas de combustibles fósiles, pero también tenemos otro caso interesante en Alemania, donde hay un caso judicial muy importante, donde un agricultor peruano ha denunciado a una empresa de servicios públicos alemana por emitir gases de efecto hibernadero y que, como consecuencia de esta huella carbónica de esta empresa, científicamente registrada, pues está produciendo el derretimiento de los glaciares en los Andes peruanos, donde se está amenazando su hogar y su subsistencia. Pero, aparte de la litigación climática estratégica que se está produciendo en muchas partes del mundo para fiscalizar esta actividad corporativa, también es interesante ver cómo la herramienta de la diligencia de vida está también tomando un protagonismo muy importante. De hecho, la idea es, como os decía al principio, no solamente trabajar en la protección de los derechos humanos comprometidos por los efectos del cambio climático, sino en las responsabilidades. Y trabajar sobre las responsabilidades y las causas significa trabajar sobre articular deberes y obligaciones para limitar estas actividades y exigir a que las empresas en sus actividades puedan identificar, evaluar, monitorear y dar seguimiento a los riesgos que puedan ser perjudiciales respecto a los derechos humanos, a la dignidad humana y al medio ambiente. Y eso tiene mucho que ver con la generación de las migraciones climáticas. Por lo tanto, con la debida diligencia y su reconocimiento jurídico a nivel ya no de soft law, sino de obligaciones jurídicas fuertes, lo que se busca sobre todo es prevenir la generación de riesgos respecto a terceros o en las relaciones comerciales. Este deber realmente de diligencia de la dignidad no es novedoso, y con esto ya termino, sino que ya ha sido reconocido. Ya desde el 2011 tenemos los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fueron promovidos por Naciones Unidas. Posteriormente, las líneas, o casi en el mismo momento que los principios rectores, tenemos las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales que han permitido establecer guías para diferentes sectores industriales, como el sector extractivo, financiero, agrícola, con esa vocación de establecer un límite, una fiscalización necesaria para garantizar la vida. Y después, incluso desde la OIT, se ha trabajado el concepto de diligencia de vida, también a nivel de certificación internacional, también a nivel de estándares ambientales y sociales de la corporación financiera internacional o incluso los principios de Ecuador. Y ahora estamos en un momento muy importante, porque como seguramente muchos de vosotras y vosotros sabéis, se está negociando un tratado internacional de empresas y derechos humanos en el seno de un grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos. Y creemos que este momento es muy importante. Si bien ahora mismo, en la actualidad, no tenemos un reconocimiento de las personas que migran por factores climáticos, a nivel, por ejemplo, de un reconocimiento de estatutos de refugiado climático o de desplazamiento climático, a nivel de un instrumento jurídicamente vinculante, a pesar de esto, sí que es verdad que tenemos herramientas jurídicas, jurídico-políticas, colaterales, que nos pueden permitir reforzar los derechos de las personas que más sufren las causas derivadas de este cambio climático, causado por las intervenciones antropogénicas del norte global. Por ello, es muy bienvenida esta propuesta desde la Unión Europea de trabajar en esta diligencia de vida, porque creemos que también es un pilar fundamental para establecer un marco jurídico obligatorio de cumplimiento, de responsabilidad y fiscalización de las empresas que están actuando extraterritorialmente fuera del territorio de la Unión Europea. Por eso el propósito de este informe, poder incidir y garantizar que se protejan los derechos humanos, que se reconozca la justicia, esa responsabilidad histórica y actual, y poder también establecer un marco jurídico ambicioso que responda a las necesidades actuales de las personas que ya están migrando como consecuencia del cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Borrás. La verdad es que es un tema complejo, es un tema amplio, que queda para extenderse mucho. Yo creo que el discurso de la profesora Borrás nos ha situado perfectamente en el momento en el que estamos, con todo ese trabajo previo que se venía haciendo en clave de recomendaciones, en clave de estudios, etc., y el momento crucial en el que estamos ahora, con la negociación de ese convenio internacional y también con la puesta en marcha de esta directiva europea o esta norma comunitaria que tiene que ayudar a plasmarla de vía de vigencia. Para ir centrándonos y para presentar el contenido del informe, le voy a pasar la palabra a la profesora Beatriz Felipe. Como comentábamos antes, ella es experta en migraciones climáticas, es también investigadora de la Sociedad del CEDA y la persona que ha elaborado los tres informes que forman parte de este proyecto. Por lo tanto, profesora Felipe, Beatriz, cuando quieras, puedes contarnos. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias en general a ECODES, SDO Comunicación, por siempre tener esa confianza en mí y encargarme un año más la elaboración de este informe que para mí siempre es un placer tener la oportunidad de seguir abordando el tema de las migraciones climáticas. Aprovecho muy brevemente también para agradecer a la profesora Susana Borrán y al resto del comité asociado que me apoyó en la investigación porque todos sus comentarios siempre son bienvenidos y creo que enriquecen muchísimo el texto. El informe de este año como comentaban tanto Cristina como Susana es un poco diferente a los anteriores porque si bien en los anteriores nos centrábamos en cómo la emergencia climática influía en la movilidad humana y las personas tenían que marcharse en este nos hemos centrado en las causas de esta emergencia climática. Por tanto, el objetivo del informe era doble. Por un lado, queríamos visibilizar la relación entre las actividades de las empresas de la Unión Europea en específico con la emergencia climática y con una de sus consecuencias, las migraciones, pero a la vez queríamos incidir en esta nueva normativa que se está desarrollando en el seno de la Unión Europea en relación con las empresas y su responsabilidad de respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Para ello, tejimos un hilo en la investigación en el que partimos desde la relación de la emergencia climática y la movilidad humana para luego adentrarnos en cómo concretamente las empresas de la Unión Europea, las grandes empresas, sobre todo las más contaminantes, estaban influyendo en la emergencia climática. En el tercer apartado, ya profundizamos en la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y en el cuarto, ya en esta propuesta en concreto para finalmente en el quinto apartado hacer unas reflexiones finales e introducir una serie de recomendaciones muy concretas que se deberían tomar en cuenta tras la investigación que hemos hecho en la nueva normativa. En esta presentación solamente voy a resaltar una serie de puntos que considero relevantes, pero les invito a que lean todo el informe porque claro, en un pequeño 15 minutos no puedo abordarlo todo. Entonces, en cuanto al primer apartado, a la relación entre la emergencia climática y la movilidad humana, solamente por destacar tres grandes aspectos principales. Primero, crisis climática. A pesar de los efectos de la pandemia, por los efectos acumulativos de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, la emergencia climática no ha parado. Sus impactos los estamos sintiendo hoy y seguirán en los próximos años. Estamos lejos de conseguir los objetivos del Acuerdo de París de llegar a los 2 grados centígrados y menos todavía del 1,5 grados centígrados que se esperaba. Por ello, ya se están dando lugar muchos litigios, tanto en el norte global como también están emergiendo en el sur global, en contra de los estados porque no están cumpliendo con las metas climáticas que deberían, como comentó la profesora Susana. También, como comentó ella, nos basamos en el marco de la justicia climática. En el informe señalamos que hay una serie de responsables históricos y presentes que han contribuido en gran medida a esta emergencia en la que nos encontramos. Dentro de estos actores nosotras nos hemos centrado en las empresas, pero tenemos que tener en cuenta que actúan también otras entidades financieras, gobiernos, etc. Y que los impactos de esta emergencia climática donde más están afectando paradójicamente es en el sur global, que son los menos responsables de esta crisis mundial. Estos impactos, como la elevación del nivel del mar, el deshielo de los glaciares, las sequías cada vez más intensas, se interrelacionan con la vida de las personas de múltiples maneras. Por ejemplo, mediante el aumento de la degradación de los cultivos, mediante impedir diversas formas de trabajo y todo esto hace que las personas tengan que emigrar. Las migraciones climáticas son multicausales y heterogéneas. No solo se deben al cambio climático, sino que se deben a un conjunto de causas que las impulsan. Y no solamente existen una forma de migraciones climáticas, sino que las hay temporales, permanentes, cíclicas, las hay internacionales, pero la mayoría son internas. La mayoría de las migraciones climáticas ocurren dentro de los estados. Con lo cual, también debemos abandonar esas visiones en las que se considera que hay oleadas de migrantes climáticos viniendo hacia la Unión Europea cuando los datos y la evidencia científica demuestra que esta no es una realidad. Las poblaciones vulnerabilizadas son las más afectadas, entre ellas las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y sobre todo las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas. Como comentaba Cristina, en el informe del año pasado, de 2019, abordamos esta temática en específico. Y además, debemos resaltar que los derechos humanos de estas personas se ven especialmente afectados. Derecho humano incluso a la vida, a la alimentación, al agua, a un trabajo digno. Hay un sinnúmero, un amplio abanico de derechos humanos que se ven afectados en el contexto de las migraciones climáticas. Esta imagen quería mostrar el índice de desempeño climático de los estados. Este índice lo que nos muestra es qué esfuerzos está realizando cada estado para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En el del año pasado, estos son datos de 2019, vemos que ningún estado ha realizado un desempeño muy bueno y si nos fijamos concretamente en la Unión Europea, la media es un desempeño moderado, con lo cual reafirma una vez más que nos encontramos lejos de cumplir los objetivos mundialmente acordados. En relación con las migraciones climáticas, solo un dato que siempre me parece importante resaltar en cuanto a las cifras es que, aunque no tengamos cifras de migraciones climáticas, el Internal Displacement Monitoring Center recauda cada año las movilidades internas asociadas a desastres, que no son migraciones climáticas, pero al menos nos indican la cantidad de personas que están desplazándose dentro de los estados por desastre. En 2019, el 75% de los nuevos desplazamientos fueron por desastre, es decir, tres veces más de las personas que se movilizaron por conflictos o por otras formas de violencia y esto todavía hoy en día sigue muy invisibilizado. Esto nos lleva a cómo la Unión Europea ha integrado el tema de las migraciones climáticas. Realmente, dentro de la Unión Europea ya se ha reconocido esta realidad de diferentes formas, sin embargo, por lo general ha mantenido un limitado liderazgo internacional y frente a los estados miembros. Si bien ha reconocido que existen las migraciones climáticas, no ha promovido la protección de estas personas. Generalmente, se visibilizaba desde un marco desde la militarización y securitización de las fronteras. esto ha evolucionado más hacia las políticas de desarrollo y de cooperación internacional, pero todavía no se está visibilizando como desde el derecho que tienen las personas a migrar, sino desde la forma de frenar los flujos que llegan hacia la Unión Europea, sin tener en cuenta las responsabilidades históricas y presentes con estas personas que tienen la Unión Europea y sus empresas en particular. Esto nos lleva al segundo apartado del informe, en el que ya nos centramos en cómo las empresas concretamente han contribuido a la emergencia climática. Si ven en esta imagen que forma parte del informe y que está basado en los estudios de Hickel que se publicaron ahora en 2020, pueden ver la responsabilidad de la Unión Europea de los 28 al colapso climático. Como pueden observar, no se puede ignorar que es una responsabilidad bastante grande. En el informe identificamos tres formas principales, aunque seguramente hay más, de las maneras en que estas grandes empresas, sobre todo los Carbon Majors, están relacionadas con la emergencia climática y con la movilidad humana. Por un lado, a las empresas les ha costado bastante establecer objetivos en relación con el cambio climático. Han tardado más de lo que deberían. Estos objetivos en general suelen seguir siendo limitados, no han establecido por lo general objetivos a corto plazo, muchas no tienen en cuenta sus emisiones deslocalizadas y a veces confían en tecnologías que todavía no han sido suficientemente probadas. Por otro lado, históricamente muchas empresas han destinado grandes esfuerzos a desacreditar la ciencia climática y una vez que ya no les ha quedado otra que aceptarla, han destinado muchos esfuerzos al lobby para influir en las políticas climáticas y energéticas, tanto a nivel internacional como dentro de la Unión Europea. Y en tercer lugar, hemos identificado que han participado y continúan participando en proyectos muchas veces relacionados con políticas energéticas o climáticas que no tienen en cuenta los derechos humanos de las personas. Un ejemplo es lo que comentaba la profesora Susana Borràs en el caso de los acaparamientos de tierra que en demasiadas ocasiones han sido promovidos en el seno de la Unión Europea. Como comentamos también en el informe, pues cada vez son más las empresas que adoptan políticas en materia de cambio climático pero a menudo escasean de medidas concretas o de la ambición necesaria para paliar esta crisis mundial. Además, suelen carecer de un enfoque de derechos humanos alineado con el Acuerdo de París. Esto nos lleva a simplemente resaltar que el Acuerdo de París reconoce la interrelación entre los derechos humanos y el cambio climático, un avance muy importante que también internacionalmente se ha reconocido cada vez más que las empresas tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y que esto cada vez se visibiliza un poquito más en tanto que están aumentando los litigios climáticos no sólo contra los Estados sino también contra las empresas y que cada vez hay más empresas de la Unión Europea implicadas en estos litigios climáticos. Para seguir avanzando en el tercer apartado ya nos centramos en la debida diligencia empresarial lo que hicimos fue definirla en base a los principios rectores de las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas en los que nos explican que las empresas tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y para ello entre otras cosas deben desarrollar mecanismos de identificación de riesgos esto es la debida diligencia empresarial. Y ya para ir casi acabando y que no alargar mucho más la presentación simplemente decir que esta nueva propuesta de normativa vinculante nace en tanto que en la Unión Europea no existe hoy en día un instrumento general que imponga obligaciones directas vinculantes a las empresas para que lleven a cabo estos procesos de debida diligencia. Sin embargo poco a poco ya los estados y también dentro de la Unión Europea han ido proclamando leyes han proclamado diferentes directivas y reglamentos que ya regulan la debida diligencia en los últimos meses desde marzo hasta septiembre de 2020 han habido grandes avances al respecto cabe señalar que en octubre se presentó un documento que más de 80 ONG y sindicatos solicitaban a la comisión que se regulase de manera vinculante en esta materia y finalmente en septiembre de 2020 el Parlamento Europeo publicó un documento ya con una propuesta de directiva que es la que hemos utilizado para basarnos en las recomendaciones ya para acabar en cuanto a las reflexiones finales simplemente señalar tres puntos principales en primer lugar que es imprescindible que en pleno siglo XXI avancemos finalmente en la protección jurídica de las personas migrantes climáticas en base a la justicia climática que hemos descrito a lo largo del informe y no en base a la securitización y militarización de las fronteras sino en esta responsabilidad histórica y presente que se tiene con las poblaciones más vulnerables y afectadas y con su derecho a migrar en segundo lugar que las empresas tienen un papel muy importante y aunque en el informe parece que realmente nos hemos centrado en los aspectos más negativos tienen un inmenso poder y pueden cambiar muchísimo las cosas en la manera en la que ellas actúan tanto dentro de la Unión Europea como especialmente en su acción exterior son responsables y deben actuar de buena manera en la mitigación y adaptación al cambio climático y no pueden contribuir o continuar contribuyendo a la expulsión de las poblaciones más vulnerabilizadas finalmente en tercer lugar creemos que esta nueva normativa dentro de la Unión Europea es una oportunidad las medidas voluntarias parecen bastante insuficientes para limitar su control y realmente tienen esa responsabilidad histórica y presente y finalmente simplemente mencionar que como cuatro puntos principales para añadir en esta nueva normativa creemos que es imprescindible que se mantengan las referencias explícitas al cambio climático que ya están que en el proceso hasta que se adopte la directiva pueden eliminarse creemos que estas se deben mantener en segundo lugar que se incluyen referencias explícitas al acuerdo de París y a instrumentos de derechos humanos relacionados con la movilidad humana en tercer lugar que se incluyen referencias a la justicia climática y a la responsabilidad de las empresas de la Unión Europea y finalmente que en la definición de riesgo de derechos humanos se incluya una mención explícita a las migraciones climáticas esto es todo por mi parte muchísimas gracias y les invito a que lean el informe en la página web de Migraciones Climáticas y de CODES Muchísimas gracias a ti Beatriz porque creo que has sintetizado muy bien el trabajo de mucho tiempo y muy minucioso por lo tanto nos has dado las grandes claves tanto del diagnóstico de lo que está pasando como de las propuestas y desde luego creo que es más que oportuno y hay que agradecer especialmente a Joaquín Nieto que nos acompaña hoy aquí porque tenemos la visión de una organización internacional como es la OIT una visión clave en estos temas que yo no sé si desde la OIT estos temas se están planteando como algo prioritario como algo que haya que trabajar de hecho empiezan a llegar ya preguntas que por cierto aprovecho para recordar el que quiere hacer una de esas preguntas puede hacerlas en el chat de la página y empiezan a llegar algunas preguntas directamente para ti Joaquín diciendo la OIT ¿qué está haciendo con todo esto? Bueno es algo que forma parte ya del trabajo cotidiano de la OIT en las tres dimensiones que se han abordado aquí y que quiero felicitar a ECODES y a Beatriz por el excelente trabajo que habéis hecho y por poner el foco en tres cuestiones que son cruciales y que están relacionadas y que cada una de ellas tiene distintos ritmos en la solución desde el punto de vista internacional al menos que es al que yo me puedo referir las tres son claves una es el cambio climático y sus consecuencias la otra es los procesos y los fenómenos migratorios que hoy son importantísimos en todo el mundo y lo van a ser en las próximas décadas y a los que se está respondiendo muy deficientemente todo hay que decirlo y la última cuestión es la responsabilidad de los estados de las empresas de la ciudadanía en fin cómo ubicar las responsabilidades y por lo tanto las posibilidades de cada quien de resolver estos asuntos entonces hablando sobre las tres cada una está en un momento distinto la agenda climática está en un momento especialmente intenso y algo prometedor en este momento de hecho el resultado de las elecciones norteamericanas puede implicar la vuelta de Estados Unidos al acuerdo de París y por lo tanto la vuelta de Estados Unidos a la responsabilidad climática y ya el presidente electo ya anunció no sólo la vuelta a los acuerdos internacionales sino también el compromiso de Estados Unidos de ir a emisiones cero a mediados de siglo y de ir a un sistema energético de generación de energía eléctrica cero emisiones en el año 35 bueno son objetivos importantes y significarían que Estados Unidos por fin asumiría responsabilidades importantísimas que tiene la agenda climática también es buena noticia saber que en Europa va a haber un programa de recuperación económica y social que falta hace porque la pandemia del coronavirus ha dejado la economía y el empleo destrozados y no se puede salir país por país de esta situación y hace falta que Europa en conjunto de manera mancomunada de manera mutualizada haga un esfuerzo y lo va a hacer un esfuerzo de inversiones multimillonarias en el caso de España son 140.000 millones de disponibilidad para esa recuperación y el enfoque de la recuperación va a ser el enfoque que se ha bautizado con este Green Deal con este gran acuerdo verde donde la agenda climática está en el centro y está en el centro de las inversiones y esto es muy importante porque no solo va a permitir reforzar y avanzar y tener compromisos más ambiciosos a partir del acuerdo de París y de hecho la Unión Europea ya ha subido sus compromisos de reducción de emisiones sino que va a permitir de verdad transformar el modelo productivo para ir a un modelo productivo bajo en carbono que es lo que hace falta conseguir con la máxima urgencia porque incluso los acuerdos de París se quedan cortos si nos vamos a 2 grados centígrados de aumento de temperaturas el cambio climático será catastrófico y catastrófico significa que cientos de millones de personas lo van a sufrir de una manera muy dura muy dura con la pérdida de sus hogares la pérdida de su empleo o la pérdida de su vida y por lo tanto la urgencia de actuar está ahí los pasos que se han dado son interesantes y en estos pasos claro interviene lo que hagan los estados e interviene lo que hagan las empresas y en este cambio de modelo productivo hay que abordarlo todo no solo la generación de energía y esta es la cuestión clave entonces las empresas y los estados a nivel mundial pues han tenido distintas responsabilidades las emisiones que ahora están concentradas en la atmósfera en esas concentraciones de gases de efecto invernadero pues no es la misma la responsabilidad que ha tenido Estados Unidos o que ha tenido Europa que han sido enormes porque iniciaron la revolución industrial hace ya 200 años y desde hace 200 años fueron acumulando esas emisiones son mucho mayores de las que ha tenido el resto y por lo tanto tienen unas responsabilidades históricas sobre el momento actual porque las consecuencias como muy bien se ha dicho las emisiones han partido de unos países pero las consecuencias son a todos y los países que menos han emitido son ahora los que más están sufriendo esas consecuencias por lo tanto tienen que asumir esa responsabilidad histórica y tienen que asumir la responsabilidad presente porque siguen siendo ahora con los países emergentes ahora ya con China con Brasil con India con Rusia en fin con los países emergentes siguen siendo los países que pueden hacer los avances necesarios y los que tienen que cambiar esos modelos productivos no sólo en la generación de energía que debe ser emisiones cero sino también en la edificación que deben ser los edificios deben ser energéticamente autosuficientes también en el transporte abandonar completamente los combustibles fósiles es decir el gas y el petróleo implica cambiar absolutamente el modelo de transporte y de movilidad que tenemos a nivel mundial no sólo ir a vehículos eléctricos y autónomos sino también cambiar esa necesidad de cada vez mayor movilidad de las mercancías y las personas que tiene otros efectos no sólo climáticos como hemos visto con la pandemia de la COVID-19 entonces habrá que cambiar eso y habrá que cambiar el sistema agroalimentario porque por ejemplo la deforestación o sea en el sistema agroalimentario actual la carne ¿por qué contribuye en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero? no será por el metano de la digestión de las vacas lo es por todo el sistema que implica deforestación y todo el sistema de movilidad de conjunto que implica entonces aquí sí que hay una responsabilidad de estados y de empresas que está ahí y que deben cumplir y la agenda climática está todavía pendiente de desarrollarse como digo las noticias son prometedoras pero solo son prometedoras ahora hace falta que la realidad lo sea en segundo lugar es esta responsabilidad de las empresas a partir de las empresas y derechos humanos que es un fenómeno reciente el de la exigencia de un determinado comportamiento de las empresas en relación con los derechos humanos es relativamente reciente de algunas décadas es verdad que la OIT ya se ocupó de eso hace bastante tiempo con el acuerdo tripartito sobre multinacionales empresas multinacionales la OCDE también que tiene su acuerdo marco sobre las empresas multinacionales pero esto dio un impulso muy fuerte con las directrices de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que enfocaba muy bien el planteamiento de la obligación de los estados de proteger los derechos humanos la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y hacerlo con la diligencia de vida a lo largo de todo el proceso y no solo en lo que es su actividad directa sino también en toda su actividad de contratación muy importante en el mundo y el deber de todos de reparar a las víctimas y reparar a las víctimas significa hoy también asumir las consecuencias sobre desplazamientos humanos que está teniendo el cambio climático como responsabilidad de esas emisiones de gases de efecto de invernadero actuales e históricas entonces este enfoque es muy interesante en un mundo en el que también los sistemas productivos han cambiado el mundo está cambiando la revolución tecnológica actual es diferente por la digitalización hoy se va a un sistema productivo mucho más mundializado y globalizado en el que no hay grandes unidades productivas sino que hay una serie de unidades productivas dispersas que se coordinan a través de la digitalización las cadenas mundiales de suministro ya hay 600 millones de personas que trabajan en cadenas mundiales de suministro entonces establecer obligaciones y establecer mecanismos para que las empresas respeten los derechos humanos en todas esas cadenas mundiales de suministro era algo absolutamente necesario y por último está el asunto que habéis destacado de las migraciones el rol el papel que tienen los desplazamientos climáticos son ya más importantes que cualquier otra causa de migraciones otra cosa son las características las características se ha dicho muy bien la mayoría son desplazamientos dentro de un mismo país o dentro de una misma región que eso tiene que ver también con un cambio de patrón de las migraciones en su conjunto que ya no son solo sur-norte son también sur-sur con todo lo que eso implica y claro aquí la agenda internacional está un poco atrasada las migraciones hoy tenemos entre migrantes climáticos o sea desplazados climáticos migrantes económicos tradicionales y refugiados o gente que huye de la violencia y de los conflictos tenemos casi 300 millones de migrantes son muchos o pocos son el doble de los que había primeros de siglo pero la mitad de lo que habrá dentro de unas pocas décadas nos vamos a 500 millones de migrantes en nada en una década o década y media ¿está la comunidad internacional tiene capacidad de absorber todo este fenómeno? realmente no se han adoptado algunos acuerdos importantes en esta materia hace dos años se acordó el pacto mundial sobre migraciones para facilitar las migraciones seguras y migraciones justas y migraciones con derechos que es donde nos orientamos pero no se está resolviendo no solo porque algunos países no asumieron ese pacto espero que ahora Estados Unidos sí lo asuma sino porque luego a la hora de concretarlo regionalmente en el caso de Europa o país por país no se está haciendo con el debido sentido de que las migraciones hay que tratarlas sobre la base del derecho fundamentalmente ni se asumen las responsabilidades climáticas como se planteaba antes sobre los desplazados climáticos entonces es necesario que sobre esto haya un cambio importante aquí la agenda tiene mucho que hacer y tengo para terminar una recomendación hago estas propuestas el hecho de que la Unión Europea vaya a hacer una directiva sobre las empresas y derechos humanos es importante es importante que los países también lo estén haciendo las directrices de Naciones Unidas son eso son directrices todavía no hay un instrumento vinculante se está en ello pero tardará ahora es importante lo que haga Europa y la recomendación sería que Europa introduzca criterios de transición justa porque todos estos cambios de los que estamos hablando implica una transición que hay que acompañarla y hay que hacerla con criterios de justicia climática de justicia social y criterios de protección social para que esta transición sea efica es mi recomendación y creo que con esto pues igual conseguimos que la agenda avance todo lo que tiene que avanzar y responda a desafíos tan enormes como los que aquí han salido en esto y que tienen muchas caras porque hablamos de migraciones para hablar de migraciones hablamos de clima hablamos de género hablamos de injusticia en algunas de las transiciones es decir son fenómenos siempre que son complejos y que hay que mirarlos desde todos los ángulos no se pueden mirar desde uno solo hemos visto que el trabajo de los migrantes era fundamentalísimo claro sin embargo también hemos visto que ha sido el más discriminado que peores condiciones se ha hecho entonces hay mucho que resolver en este campo y por eso agradezco que hayáis querido tener esta mirada de cambio climático migraciones derechos humanos y empresas migraciones hay mucho que hacer totalmente nos están diciendo por el chat que muchos participantes ya se están descargando el documento lo cual es una muy buena noticia hemos despertado interés el informe que pueden descargarse lo verán con esta portada y allí se pueden encontrar también todas las recomendaciones que se hacen del informe para aportar a esa directiva Beatriz nos llega una pregunta de Lorena García que dice ¿qué papel deberían tener los planes de adaptación al cambio climático en cuanto a las migraciones climáticas porque no lo asumen o sea no lo abordan y es un grave error dice ¿ya qué papel deberían tener? Yo creo que los planes de adaptación tienen un papel muy importante en cuanto a las migraciones climáticas y de hecho ya muchos países en sus planes de adaptación nacionales han incluido desde hace años el tema de las migraciones lo que pasa es que claro son de los países más afectados por ejemplo creo que era Kiribati y las Maldivas ya lo incluyen desde hace muchísimos años este tema es un papel fundamental porque de hecho desde las Naciones Unidas y en el Acuerdo de París de hecho desde los acuerdos de Cancún se consideraba que diversas formas de migración eran una forma de adaptarse al cambio climático que esto a mí como siempre me gusta ser un poco crítica me lleva a pensar que hasta qué punto tener que irte de tu hogar podemos considerarlo adaptación al cambio climático pero es que hay en algunos lugares donde no queda otra Pero por ejemplo Plan Español de Adaptación al Cambio Climático ¿cómo puede abordar el tema de las migraciones climáticas? El Plan Nacional de Adaptación de España pues claro al ser dentro de España aunque realmente tiene una dimensión exterior ahora que lo recuerdo y tiene incluso las políticas transfronterizas debe facilitar la adaptación in situ y cuando no pues facilitar que el proceso migratorio sea lo más digno posible y dentro de España que también el cambio climático está afectando a las personas y también tienen que marchar es imprescindible que se visibilice y se busquen maneras en las que las personas no tengan que irse si no quieren y si no queda otra pues ese traslado sea lo más digno posible buscar formas en las que se aumente la resiliencia climática in situ para que no tengan que marchar de las zonas más vulnerables Joaquín llegan preguntas desde el ámbito internacional y en concreto una que te dice ¿qué podemos esperar de esta directiva? depende de los contenidos que tenga la directiva que deberíamos esperar pero al principio lo que se debe esperar es que las empresas europeas tengan un comportamiento como el que le piden las directrices de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos de respetar los derechos humanos no solo ellas mismas en su actividad directa sino en toda la cadena de valor es decir en todas las empresas subcontratadas en todos los proveedores y esto es lo que debe facilitar la directiva debe facilitar que luego los países como están haciendo algunos puedan tener unas normas propias que sean eficaces y eso creo que va a ayudar mucho a que el sector privado pueda contribuir de verdad a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas si queremos que el sector privado contribuya hay que darles herramientas y esta hacer normas iguales para las empresas es una herramienta muy importante que ayudará a las empresas a conseguir esa colaboración esa cooperación que es necesaria del sector privado para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible nos pregunta María José Montesinos hola María José saludos desde aquí no dice a quién así que el que queráis dice María José en España las contrataciones públicas de cualquier administración en la práctica no se valoran los compromisos climáticos y de sostenibilidad de las empresas ¿cómo se podría cambiar esto? hace falta reformar en Europa y en España también hace falta reformar todo lo que es la política de compras y todo lo que es la política de contratación bueno la pública y la privada pero la pública debería dar ejemplo y efectivamente es teniendo en cuenta el factor de tirón que puede hacer el sector público el factor palanca que puede hacer el sector público para incentivar determinadas conductas y incentivar determinadas economías pues sería clave por ejemplo si todo en el campo alimentario sin ir más lejos si todos los hospitales públicos y si todos los centros educativos públicos tuvieran una política de la alimentación que dan en los comedores basada en criterios pues de cercanía en criterios de cero emisiones en criterios de agricultura ecológica eso ayudaría muchísimo porque daría unas potencialidades a la agricultura ecológica de desarrollo enormes y ayudaría al conjunto del sector ayuntamientos y comunidades autónomas lo llevan incorporando hace años lo que pasa es que yo creo que tenemos ahí a la administración central del estado que es la que más se resiste pero desde el punto de vista de ayuntamientos hay experiencias interesantes que se han puesto en marcha en las comunidades autónomas también que muestran que es posible las láusulas de derechos humanos de que las empresas hayan respetado los derechos humanos en sus cadenas esas también hay ejemplos de que las hay en muchos lugares incluso para iniciativas de la ropa y de los materiales que utiliza la administración pública entonces incluir una en concreto sobre las emisiones o sus prácticas climáticas en general sería fundamental sería muy bueno también que así como en el sector de la seguridad alimentaria existe una cadena de custodia muy clara que te indica que ese alimento sano o ese alimento por lo menos no lleva contaminantes o si aparece un episodio de contagio se puede descubrir dónde está porque hay esa cadena de custodia sería muy bueno que esa cadena de custodia se llevara también en el conjunto de artículos que la población consume o sea nosotros por ejemplo sobre trabajo infantil nos duele saber que cuando alguien hace un regalo está regalando ropa juguetes bombones joyas flores y que detrás de ese regalo muchas veces hay trabajo infantil sería bueno tener esa cadena de custodia de manera que tanto las personas los ciudadanos cuando van a comprar como las empresas pudieran garantizar que están libre de trabajo infantil que son emisiones cero que no son tóxicas bueno pues la profesora Borras también sigue aquí con nosotros y hay una pregunta que yo creo que Susana podría contestar estupendamente pregunta Lorena García ¿crees que la sociedad civil debería hacer boicot a empresas que impulsan la insostenibilidad por ejemplo evitar el consumo de productos cárnicos o basarlos en una alimentación más vegetal? Bien muchas gracias Lorena por la pregunta creo que es muy pertinente yo más que boicot creo que lo que tenemos que tener es la información la transparencia para promover consumidores responsables y eso quiere decir en criterios ambientales sociales y económicos sí que es verdad que cuando como consumidores y consumidoras podemos tener esta información quizás podemos tener más libertad de elección y a veces no se produce eso y en todas las cadenas de suministro como se comentaba ahora o en temas de contratación pública que justamente ahora estoy trabajando mucho este tema en las universidades pues es es fundamental y la verdad es que el boicot no viene como un acto de ligerancia que también de protesta pero yo creo que debemos utilizar la inteligencia emocional utilizar la información adecuadamente y buscar espacios alternativos para optar o para fomentar otro tipo de consumo inevitablemente vamos a consumir porque todos lo hacemos pero sí que puede haber otras vías de consumo alternativo pero siempre obteniendo esta información que nos permita funcionar de una forma más comprometida y más responsable con el escenario de emergencias que estamos viviendo Pues muchísimas gracias Susana y la verdad es que no nos va a dar tiempo a mucho más aunque el tema daría para profundizar todo lo que quisiéramos y seguiremos haciéndolo en futuros informes porque esto desde luego queda mucho por hacer y mucho por ver pero yo no querría despedirnos sin agradecer en primer lugar a todas las personas que nos habéis estado viendo deseamos que os descarguéis este informe que lo estudiéis que lo analicéis esperamos que os sea útil que nos envíéis vuestras sugerencias como comentábamos al principio tiene una vocación práctica de que sirva para hacer propuestas y para hacer recomendaciones que sean recogidas en esa directiva por lo tanto cuanto más consigamos redondearlas entre todos y todas pues muchísimo mejor muchísimas gracias a Beatriz por la elaboración del informe de otro año más sabemos que cada vez que le llega el encargo lo trabaja de forma muy muy concienzuda muchísimas gracias Joaquín por venir hoy aquí la verdad es que es un gusto tener un representante de la OIT en España que acompañe a procesos como este y a actos como este muchísimas gracias Susana Borrás profesora Borrás directora académica de todo el proyecto que fue una de las que desde el primer momento empezó a apostar por esta línea de investigación y que la verdad es que su compromiso es una de las garantías que nos tiene realmente contentos y contentas y me gustaría agradecer también a todas las personas que han estado detrás de este informe de forma relevante y de forma especial a profesor Berraondo Miquel Berraondo experto en derechos humanos y experto en la relación entre empresas y derechos humanos que se ha remangado y se ha puesto a trabajar conjuntamente con el equipo para garantizar que el informe fuera lo más ambicioso posible a todos los miembros del consejo asesor que han participado revisando el informe y mandando recomendaciones al profesor López Ramón de la Universidad de Zaragoza Caternático de Derecho Administrativo a Sara Vigil de la Universidad de Estocolmo profesora Vigil a Irene Ortega de Entre Culturas organización con la que compartimos muchos de estos desvelos a Alberto Casado de Ayuda en Acción con la que también tenemos una alianza para trabajar conjuntamente estas cuestiones a Fernanda de Salles de Resama a Miguel Pajares de CEAR a Carmen Sacristán patrona de CODES y por supuesto a Sergio De Otto ese de comunicación sin el cual ni el informe ni el proyecto ni este evento podría haberse llevado a cabo así que muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todas esperamos que este informe tenga esa vocación o sea tenga ese resultado práctico de aportar esa directiva aquellas recomendaciones que la hagan mucho más práctica y mucho más ambiciosa y seguiremos trabajando en esta línea por lo tanto cualquier sugerencia o recomendación pues será bienvenida muchas gracias gracias